Hola, ¿qué tal? Yo soy Alexandra Lipe, bienvenidos a un nuevo vídeo. Tenía muchas ganas de grabar este vídeo porque os voy a enseñar y os voy a hablar de una sesión que hice allá en julio y me hace mucha ilusión porque la hice con un equipo totalmente diferente al que suelo utilizar para este tipo de sesiones. Ya sabéis que Javier y yo hacemos fotografía y vídeo de bodas con naranja y media que si todavía no nos seguís os voy a dejar por aquí nuestro Instagram para que veáis también nuestro trabajo. Y una de las acciones de marketing que solemos hacer es colaboraciones con otros profesionales. En el caso de esta sesión hicimos una colaboración con una maquilladora de aquí de Zaragoza que se llama Miriam, os dejaré también abajo en la cajita de descripción sus enlaces para que conozcáis su trabajo. También contamos con una empresa de alquiler de mobiliario para eventos, una floristería que se llama La Florería y también dos modelos que en este caso eran pareja y ella es maquilladora y peluquera así que os voy a dejar todo por si queréis echarle un vistazo todos sus contactos os los voy a dejar en la descripción. Como os digo es una colaboración que hicimos entre todos, este tipo de acciones a mí me encanta porque siempre conoces gente profesional, te abre muchísimas puertas, muchos contactos así que si estáis en este mundillo también os recomiendo que la hagáis. Y luego por otro lado hacer una sesión editorial te da más libertad a la hora de poder crear lo que tú quieras. Así que esta sesión la decidimos hacer en un campo de lavanda que es súper bonito, está genial. Eso sí, el acceso era un poco complicado, tuvimos algún problema pero ahora veréis las fotos porque mereció muchísimo la pena. Y me hacía mucha ilusión grabaros este vídeo porque todo el equipo fotográfico que utilicé fue Panasonic, tanto las cámaras como los objetivos. Utilicé dos cámaras, en este caso la S5-2 y la S5-2X que en aspecto de fotografía son muy similares, prácticamente son iguales. Y luego utilicé dos objetivos, utilicé el 35-1.8 y el 24-70-2.8. Además escogí estos objetivos porque son las distancias focales que yo suelo utilizar siempre para este tipo de sesiones, tanto para bodas, pre-boda, pos-boda, cualquier tipo de fotografía de retrato que hago, la hago siempre con estas distancias focales. Bueno, tengo ambas cámaras por aquí, en este caso tengo la S5-2X y la S5-2 y las tengo montadas ya con los objetivos. Voy a hablar en general de las dos cámaras porque son súper similares, así que todo lo que os voy a decir tiene que ver con ambas cámaras. En primer lugar, en cuanto a la ergonomía y el aspecto físico de la cámara, me parecen súper cómodas de utilizar. Algo que me gusta mucho es que tienen directamente aquí los botones de balance de blancos, la ISO y la compensación. Sobre todo a la hora de estar fotografiando, el poder acceder directamente a este tipo de ajustes es muy rápido y muy cómodo. En cuanto al agarre me parece bastante cómodo, pero sí que es verdad, por ejemplo, que en mi caso, que no tengo las manos muy grandes, quizá dependiendo del objetivo que lleve, por ejemplo con el 24-70, que es un poco más pesado, ahora os lo enseñaré, sí que me cae un poco el peso sobre este dedo, sobre el dedo corazón. Entonces, quizá para una sesión muy larga acabaría con un poco de molestia, pero es algo que también me pasa con mi Sony A7 IV, así que bueno, es algo que os quiero comentar, pero también es algo que me ocurre con todas las cámaras que utilizo. Otra cosa también a destacar, como ya sabéis, seguramente de estas cámaras es que tiene doble slot. Esto es algo que para mí es primordial a la hora de hacer un trabajo profesional. Creo que jamás iría con una cámara que solamente tuviera un tarjetero, porque me da bastante respeto si esa tarjeta tiene cualquier problema, la cámara me da cualquier error, pues tener todo mi trabajo en una única tarjeta, la verdad es que no me termino de fiar. Entonces, en este sentido, estas cámaras están fenomenal, porque sí que tienen doble slot. Eso en cuanto al aspecto físico de las cámaras, y os voy a comentar también alguna cosita sobre los objetivos. En este caso, por ejemplo, este es el 24-70, que sí que como podéis ver, es un objetivo bastante grande y que pesa lo suyo. Pero es un objetivo súper nítido y que enfoca muy rápido. Esta distancia focal es prácticamente la que utilizo para el 99% de las fotografías que hago, porque me parece súper versátil. Si solamente necesitáis un objetivo, o solo tenéis el presupuesto para un objetivo, sin duda, independientemente de la marca de cámara que utilicéis, yo me iría a por un 24-70. Es una distancia focal todoterreno, que os sirve tanto para foto como para vídeo, para arquitectura, para producto, para retrato, para social, para cualquier tipo de fotografía, para deportes, en fin, para cualquier tipo de fotografía que queráis hacer, lo vais a poder hacer con este. Así que si tenéis un presupuesto ajustado, yo me decantaría por un 24-70. Y luego, en cuanto al 35, también es un objetivo muy nítido que enfoca sin ningún problema. Ambos objetivos, como os digo, enfocan perfectamente, son rápidos y no me dieron absolutamente ningún problema a la hora de hacer las fotografías. Otra cosa que me gusta mucho de estas cámaras es el rango dinámico. Tanto las sombras como las altas luces las he podido recuperar un montón, y esto a la hora de elegir un equipo, tanto para bodas como para sesiones de posboda o cualquier tipo de fotografía profesional, es algo muy importante a tener en cuenta. Nosotros por la hora a la que llegamos a los campos, la hora dorada ya casi se había terminado, quedaban muy poquitos minutos y tuvimos que hacer buena parte de las fotografías con hora azul. También otro motivo por el que tenía muchas ganas de utilizar Panasonic para hacer este tipo de fotografía es porque me encanta la colorimetría. Hace unos meses estuve en Londres y me llevé la Panasonic GH6, que de hecho os hice un vídeo, que si no lo habéis visto os lo dejaré por aquí para que podáis verlo, y me encantó, me enamoré de la colorimetría, disfruté muchísimo además editando las fotos, que es algo que a veces es un poco tedioso, pero lo disfruté un montón, pero claro, las fotografías eran todo arquitectura. Así que ahora que tenía la oportunidad de hacer unas fotografías en un lugar muy chulo, con un atardecer y una luz muy bonita, me apetecía mucho probar la colorimetría en esta situación. Y de verdad, os soy muy sincera, y es que es la colorimetría que más me gusta de todas las cámaras que he probado. Me parece que tiene unos colores muy naturales, pero que a la vez quedan súper cinemáticos, le dan un aire como muy artístico y no sé, a mí la verdad es que ya os digo que me tienen enamorada. Algo que yo suelo hacer con los modelos y con las parejas con las que trabajo es decirles que se muevan, que giren, que hagan cosas, no que estén estáticos. Y en este sentido, por ejemplo, el enfoque al ojo de ambas cámaras funciona a la perfección. Es súper rápido y no falla prácticamente en ninguna fotografía, así que creo que es un equipo muy adecuado, por ejemplo, para fotografía de bodas. En un momento en el que la gente hay mucho movimiento, la pareja está moviendo, se están andando, están corriendo, por ejemplo, cuando hacen la entrada, estoy 100% segura de que no os va a dar nunca ningún problema. Así que en general he disfrutado muchísimo haciendo esta sesión con estas cámaras. Me he sentido muy cómoda la colorimetría, como ya os he dicho un montón de veces en este vídeo, me encanta. Son dos pedazos de cámaras y creo que las voy a utilizar en muchas más sesiones, porque es que lo he disfrutado muchísimo. Es muy fácil, muy intuitivo trabajar con ellas en entornos profesionales, como son la fotografía de bodas, os van a funcionar fenomenal. Y luego, aparte, también es un equipo que podéis utilizar para grabar vídeo. Por lo tanto, son dos cámaras y dos distancias focales súper versátiles que vais a poder utilizar para prácticamente todo. Y por último, ya también dar las gracias a Lumix por prestarme este equipo para poder haceros este vídeo. Si todavía no me seguís en Instagram, os dejo por aquí mi cuenta para que podáis hacerlo y os dejo también la de naranja y media para que podáis ir a echar un vistazo. No os olvidéis de suscribiros a mi canal para más contenido sobre fotografía. Espero que estéis muy bien y nos vemos muy pronto en un próximo vídeo. ¡Gracias!